Hola, ¿qué tal amigos de Hogar TV? Bienvenidos a Entrenando en Casa. Yo soy Ana María Roa y como siempre traigo para ustedes los mejores invitados. Hoy tenemos a Leonardo Soler, un entrenador físico que nos va a enseñar algunos ejercicios para trabajar todo el cuerpo en general. Leonardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ana María, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, los ejercicios que vamos a hacer hoy son como una rutina rápida. Cuando tenemos poquito tiempo, no tenemos tanto tiempo para hacer entrenamiento, hacemos 10 minuticos de ejercicio en casa y salimos para la oficina o en la casa a hacer nuestras actividades. Pues eso suena muy interesante. Antes de eso, no olviden amigos que es súper importante que ustedes realicen estiramientos y calentamientos antes del ejercicio y después de terminar su rutina. Así que vamos a comenzar con esta rutina. Sí, claro, eso es muy importante. Hoy vamos a hacer un circuito de tres estaciones pequeñitas. En cada estación vamos a trabajar una zona diferente del cuerpo. Vamos a coger un baloncito y vamos a hacer un ejercicio que es la que vamos a lanzar el balón al techo. Bajamos y lo lanzamos un poquito y lo volvemos a coger. Bajamos y lo lanzamos. Podemos hacerlo por tiempo, podemos hacer 30 segundos o podemos hacerlo por repeticiones, podemos hacer 15 repeticiones. Soltamos el balón, pasamos al siguiente. Dos mancuernas, dos botellas con agua, dos botellas con arena y hacemos este ejercicio para la espalda. Mantenemos la espalda al frente y flexionamos los codos hacia atrás. Las piernas no muy abiertas. Piernas flexionadas, me hago del lado para que miren la posición del cuerpo y vamos hacia arriba. Lo mismo, otros 30 segundos o otras 15 repeticiones. Bajamos y lo que hacemos es pisar una bandita. La pisamos con el pie de frente y hacemos una flexión. Listo. 15 repeticiones, 30 segunditos. Ahí las piernas van... Van flexionadas. Flexionadas. Siempre que estén de pie en todos los ejercicios, las rodillas van flexionadas. ¿Listos? Muéstranos, Ana María, cómo sería. Y la idea es hacer esto súper rápido, ¿sí? Sí, hacerlo rápido. Hacemos 15 repeticiones. Vamos a hacer 5 en cada estación, ¿listá? Ok. Cuando subes, cuando lo boto. Sí, cuando subes, lanzas. Eso es. Una, dos, muy bien. 5. Listo, muy bien. Ahí pasamos a la siguiente estación, muy rápido. Ok. Recuerden, 30 segundos o 15 repeticiones. Sí, hacia abajo. Acá hacemos el remo. Tiramos el delante de brazo. No subas el tronco, mantén el tronco quieto. Ah, el tronco quieto. 3. Muy bien. Bien, eso nos trabaja la espalda, nos trabaja los brazos un poco. Listo. Y pasamos a esta estación. Y pasamos a la bandita. Con un pie. Un pie al frente, flexionamos la rodilla y hacemos una flexión de codo. Importante, las dos rodillas flexionadas y el abdomen adentro. La postura recta al frente. Hacemos 15 repeticiones o 30 segundos. Y ahí volvemos a pasar a la primera estación. Sencillito. Súper. Hacemos esos 3 ejercicios, 4 o 5 vérticas. ¿Listos? ¿Lo repito? Repítelo otra vez. Me emocioné haciendo ejercicios allá con mis amigos de Hogar TV, así que bueno, la idea es que se animen y pongamos en forma nuestro cuerpo con unos ejercicios súper sencillos en casa. ¿De este cuánto se recomienda hacer? Se puede iniciar con 30 segundos o 15 repeticiones. En la segunda vuelta, que es la que está haciendo Ana María en este momento, podemos subir a 20 repeticiones y a 45 segundos. Ese es un remo. Mantén la espalda recta. Lo hacemos acá. Muy bien. Listo. Y pasaríamos al último. Y la cinta. Cuando ella vuelva a pasar, pues lo que les digo, más tiempo o más repeticiones. También si tienen un espacio grande en su casa, pueden dejar las estaciones muy separadas y corren de estación a estación. Eso nos va a ayudar a que gasten más calorías y a que el cuerpo trabaje un poquito más eficiente la parte de la resistencia. Y súper porque también vamos a estar haciendo cardio en la casa. Muchas veces creemos que porque no salimos, puedes a trotar, no podemos hacer cardio y sí podemos. Sí, la parte de cardio, como dice Ana María muy bien, no simplemente es en una máquina. Hay estático o no siempre toca, se va a correr. Simplemente haces un trabajo continuo que no tenga interrupción y eso ya se vuelve un trabajo aeróbico que nos ayuda a la parte cardiovascular. Listo. Con las mismas estaciones podemos cambiar los ejercicios. Entonces, esto ya depende de la imaginación de ustedes o se apoyan de este programa que es muy bueno. Flexionamos rodillas, manos extendidas. Importante, abdomen adentro. Giro hacia el centro y hacia un solo lado escogen. Yo escogí la derecha. Cuando completemos 15 repeticiones, hago lo mismo para el otro lado. Y hacemos lo mismo. Esto nos trabaja los oblicuos laterales. Cogemos esto, flexionamos las rodillas un poco para que no se trabaje tanto las piernas. Y bajamos y subimos. Nos trabaja el lumbar. Bajamos y subimos. Y el último, cogemos la bandita, separamos los pies y lo que hacemos es ir de lado a lado. Para los oblicuos también. Es un circuito por la zona media. Muy sencillo. Listo. Ana María, hazlo. Listo. Acá piernitos así. Estiramos. Eso es. Siempre volver al centro. Mantengan el abdomen apretado. Eso es. Ahora para el otro lado. Mantengan el abdomen apretado. En todo momento. Listo. Muy bien. Ana María, sigue el siguiente. El siguiente que es para la zona lumbar. Entonces, igualmente. Flexiona rodillas. Flexiona rodillas. La diferencia entre la zona lumbar y las piernas es la extensión de las rodillas. Entonces, si quiero trabajar mi zona lumbar, flexiona barro de las rodillas. Y hay algo de movimiento. ¿No subo tanto? No, subo un poquito más. Sacando. Ah, hasta arriba. Sacas pecho. Sí, saco el pecho y vuelvo a bajar. Y cuanto más grande sea el recorrido, pues más músculos van a trabajar. Muy bien. Ahora trajemos el oblico con la bandita. Y el oblico. Entonces, una piernita por aquí. Y ala. Extiende los brazos. Extiende los brazos. Aquí. Hacemos. O sea, los estira más. Sí. Puedes abrir los pies más para que haya más tensión, más resistencia. Dobla las rodillas. Muy bien. El cuerpo recto. Ok. Listo. Muy bien. Y vamos a hacer otro circuito diferente. Como les digo, ustedes con tres herramientas pueden hacer de todo en su casa. Genial. Vamos a mantener los brazos extendidos y vamos a hacer una elevación frontal. Ese nos va a trabajar los hombros. Traten de mantener los codos bien extendidos. Después, vamos a pasar a las mancuernas o a las botellas. Recuerden que ustedes pueden elegir. Las botellitas de agua. Pueden elegir lo que quieran que tenga peso. Y hacemos acá una flexión de codo. Nos trabaja el brazo un poco. Y podemos coger esta misma banda, la piso adelante, un pie atrás, mantengo los codos arriba y hago una extensión. Espalda recta. ¿Listo? Se nos trabaja el brazo. Son tres ejercicios para todo el brazo. Muéstranos. Fricciona. Exacto. Al frente de nuestra cabeza. Podemos repetir 15, 20 repeticiones. Depende el peso que ustedes tengan. Ok. Muy bien. Pasa el otro. Pasa este. Vícero. Acá. Eso es. En este uno se siente musculosísimo. Sí, pero tranquila. No tengan miedo de meter peso. Ustedes las mujeres. Eso es que meter peso para las mujeres. Se vuelven anchas. Eso es un mito. Las mujeres como los hombres tenemos músculos normales que se trabajan. Lo que importa es la intensidad con la que lo trabajemos. Pero es muy importante la carga para que tengan un músculo tonificado. Sí, hay que trabajar todas las partes de nuestro cuerpo como lo estamos haciendo aquí con esta rutina tan chévere. Y este entonces es un pie adelante. Sí, bien largo el paso. Subes el codo, coge las manos así. Exacto. Y extiendes. Eso es. Muy bien. Acá nos estamos trabajando el trice. Es un músculo muy difícil de entrenar. Pero muy chévere cuando tiene resultados. Es muy chévere porque mantienen un brazo delgadito. Mantienen bien larguito los músculos. Listo. Espero les haya gustado este circuito. Se puede trabajar de todo. Ahí en un corto tiempito trabajamos todos los músculos que tenemos en el cuerpo. Muy bien, Leonardo. Muchas gracias por este entrenamiento rápido para trabajar todas las partes de nuestro cuerpo. No olviden estar hidratando. No olviden estirar cuando terminen de hacer sus ejercicios. Y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales para que sigamos compartiendo todo, todo, todo a ver cómo les fue allá con esos ejercicios guiados por el experto Leonardo Soler. Amigos de Hogar TV, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.